En mi búsqueda por conseguir los mejores juegos basados en la situación de mi país, a veces me encuentro con juegos que encapsulan relativamente bien lo que sucede en Venezuela. A veces me impresiona. Lo digo en serio. Pareciera que los desarrolladores se mantienen al tanto del asunto y dejan las cosas bastante claras en sus juegos. No tengo que andar sobreanalizando las cosas ni tener que hablar huevonadas. Todo está súper claro. Pero a veces no hacen que sea tan sencillo. A algunos desarrolladores les gusta dejar las cosas un poco crípticas, donde ya no estás seguro si tus conclusiones son de verdad el resultado de un análisis bien hecho. ¿Y saben qué juego me hizo pensar eso? Mad Max. Al comienzo no le presté mucha atención porque la gente me decía Mad Max es en Venezuela. Sí, porque todos están muertos matándose. No cabeza de huevo, no es tan simple. Todo el mundo se anda matando en los videojuegos. No quiere decir que necesariamente sean en Venezuela. Son los detalles, ¿ok? Las cuidadosas construcciones semióticas que permiten analizar estas obras y su intención. Y por un tiempo yo dije Mad Max. Nah. Nah. En Venezuela. Nah. Nah. Pero como soy una persona razonable, decidí darle el beneficio de la duda al juego. Así que me dispuse a jugarlo y les cuento cómo me fue. Apenas empecé me robaron el carro. Así que debo decir que por los momentos... Vamos bien, esto es correcto, esto es acertado. Los primeros minutos no me dijeron mucho al respecto. Claro, es un desierto hostil y la gente se está matando por la gasolina, pero podría ser cualquier lugar. Podría ser Venezuela, podría ser México. Todavía no hay suficiente información para obtener una ubicación geográfica precisa. Después de unas horas jugando, empecé a formular mis propias teorías sobre el personaje, su psicología, su simbolismo y su relación con el contexto. Ok, porque el juego se llama Mad Max. Mad significa loco. Y Max, pues, se nota que la situación lo tiene un poco alterado. Se nota que tal vez está un poco molesto. Lo cual, obviamente, es una referencia al sentimiento nacional. El hecho de que vayas por ahí en el juego repartiendo golpes a los súbditos del villano principal, con tal ira, me recuerda a cuando la gente le cae golpes a la Guardia Nacional. Pero puede ser circunstancial. Porque todo el mundo está molesto en los videojuegos. Kratos, Scorpion, Asura, Waluigi, ¿por qué no lo terminan de poner en el Rose de Smash? ¿Qué pan a Nintendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque el tema de los carros, sí fue más sencillo encontrarle el significado. Los carros funcionan y hay repuestos. Pero tú dirás, carros que funcionan en Venezuela. Y repuestos. ¿Qué es esto, Estados Unidos? ¿Qué es esto, Miami? ¿Qué es esto, un concesionario? Pero ya va. Fíjense que sí hay repuestos, pero tienes que quitárselos a los demás. Si me preguntan, y con mi conocimiento lidiando con mecánicos, asumo que toda esta gente pretende estafar a Max, que solo busca repuestos para mejorar su carro, el Magnum Opus. Las interacciones deben ser más o menos así. Epa, hermano, ¿en cuánto tienes una pastilla de freno? ¡Tres mil dólares! Así mismo. ¡Tres mil coñas son lo que te voy a dar de cerro! Para superar este problema, Max se consiguió su propio mecánico. Y obviamente, esto es un consejo bastante útil que nos están dando los desarrolladores después de ver el estado crítico de la industria automotriz en Venezuela. Consigue tu mecánico de confianza o te van a joder. O aprende tú de mecánica. En realidad es bastante útil, muchachos. Pero incluso con esta información, no sentía que todo estuviese perfectamente explicado. No quería saltar a conclusiones. Así que seguí indagando en la evidencia. Y el problema era ese. La evidencia era conflictiva. Es como, todo está en la mierda, pero todavía hay un gobierno centralizado dirigido por un tipo que se llama escrotus. No entiendo qué me quieren decir, desarrolladores. Pero es porque no estaba haciendo bien el análisis. ¿Por qué? Porque Venezuela está en la mierda y tiene un gobierno centralizado manejado por un huevón. ¿Escrotus? ¿Huevón? Mientras jugaba, noté algo curioso. Quiero que dirijan su atención a esto, a la imagen en pantalla. Es el mapa del juego. Pareciera no decirnos mucho, pero observen. A través de un avanzado proceso computarizado, puedo hacer una comparación topográfica con el mapa de Caracas. Bien, bien, bueno, ahora sí observamos cuidadosamente. Podemos ver las similitudes, pero obviamente no es la réplica exacta. De hecho, como pueden apreciar en esta parte del mapa, hay un aeropuerto y no coincide con el mapa de Caracas, pero eso es porque, de hecho, los desarrolladores incluyeron un poco la periferia de Caracas y agregaron el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que está ubicado en La Guaira, y claro, para ser más reconocible el lugar. Y se preguntarán, bueno, sí, pero ¿y el resto de Venezuela? ¿Qué pasa con el resto de Venezuela? Y es que, como pueden observar, deliberadamente los desarrolladores no incluyeron las zonas fuera de Caracas. Si intentas salir, tienes el peligro de morir en The Big White, el Gran Blanco, una extensa zona que se extiende miles de kilómetros donde no hay nada. Y qué casualidad, porque afuera de Caracas tampoco hay nada. Aquí, afuera de Caracas, esto no existe. Esto es mentira. No, no existe. Monte Culebra. Otro detalle curioso es el nombre del asentamiento más grande del juego, Gastown, el lugar donde producen la gasolina. Como saben, Venezuela tiene petróleo y le regala gasolina a todo el mundo. Entonces, el lugar que produce gasolina manejado por un huevón... Mmm, coincidencia. En mi línea de trabajo no existe esa palabra, amiguito. El tema es este. Evidentemente es Venezuela, pero ¿cuál es el mensaje que nos quieren hacer llegar? Podría ser tal vez un futuro lejano, donde la arena funciona como una alegoría al peso del socialismo sobre la sociedad y cómo nos sumerge hasta acabar con nosotros, dejándonos solo con la nostalgia colectiva que solo podemos rememorar a través de fotografías del viejo mundo. ¿Podría ser tal vez una crítica a las tendencias autodestructivas de elegir políticos con tendencias corruptibles que solo busquen saciar su sed de poder y atención a través de masas explotables de personas que solo necesitan pan y circo? ¿Podría Mad Max proponer un acercamiento epistemológico a la naturaleza del hombre bajo condiciones subhumanas propiciadas por sistemas socioeconómicos fallidos? Sí. Sí. Puede ser. Esperaba que una vez finalizar el juego tuviese suficiente evidencia para determinar el mensaje o la crítica o si es sátira o no sé. Así que fui, maté a Scrotus y eh... ¿Qué es esto? El volante está del lado derecho. No, esto no es Venezuela. Falsa alarma, muchachos, falsa alarma. El volante está del lado equivocado del vehículo. Esto es una clara indicación de que esto no es Venezuela. ¿Qué país es? No sé. Venezuela no lo es. Qué lástima, porque era un buen análisis. Aunque podría ser cualquier país comunista, así que las moralejas igual aplican. Mientras escribía y editaba este video, ha habido un montón de cambios en Venezuela. Cambios políticos, en realidad seguimos en la mierda, pero puede que las cosas empiecen a mejorar dentro de poco. Me pareció curioso cuánto cambió todo en cuestión de semanas, así que será interesante ver qué será de Venezuela de ahora en adelante y con qué juego podremos compararlo. Si te gustó el video, considera dejarle un like y suscribirte para estar al tanto de más contenido. También puedes seguirme en mis redes sociales y, como siempre, un agradecimiento especial a Nanotime, Juana Costa, Psyponisher, Coderet y a mis patrones. Y sin nada más que agregar, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!